Llegan nuevos premios en el Festival de Año Nuevo 2024 Free Fire ¡Que genial! ¡Que genial! ¡Ay me cagué! Pues porque tenemos skins totalmente gratis que te llevarás a tu cuenta el día de hoy Ah, y otras cositas más muy importantes del servidor avanzado ¡Free Fire! ¡Atención! Así es amigos, que el día de hoy por acá ha salido lo que es un nuevo calendario del Festival de Año Nuevo Como pueden observar del 4 de Enero hasta el 18 de este mismo mes Pues vamos a poder obtener lo que son todas estas recompensas Empezamos por acá, que del 4 hasta el 18 conseguimos lo que son recompensas pospartida ¿Qué significa eso? Que vamos a poder conseguir lo que son estos Token FF después de cada una de las partidas Y vean por acá, del 5 de Enero hasta el 7 vas a poder conseguir lo que es esta mochila Que está bastante épica Del 6 al 7 de Enero Ticket por inicio de sesión festivo Del 8 de Enero al 14 vas a poder obtener lo que es este inicio de sesión acumulativo Donde vas a poder obtener lo que es esta caja de loot Que se, bueno, parece como que fuera un comal o algo así O es un tambo, algo así se mira Como ustedes pueden ver por acá en pantalla Es como una especie de tambo inicio de sesión acumulativo del 8 hasta el 14 de Enero Ok, y entonces por acá te lo paso a mostrar en pantalla Vamos a ver si me da tiempo de colocártelo por acá Para que tú lo puedas observar Del 13 de Enero hasta el 18 de Enero pues tenemos la fiesta nunca acaba con la MP40 Buffon Y estas skins también que te las vas a poder llevar en cajas Luego del 16 al 18 de Enero la fiesta de mascotas para poder conseguir esta Pues de hecho es un como emote de mascota del Pitbull del perrito Y la frase secreta para el saludo al finalizar el próximo video es ¿Qué buenas recompensas trajo Garena Free Fire el día de hoy? Salúdame tío Soma y coloca tu emoji favorito para ser saludado en el próximo video El pub y del 11 de Enero hasta el 14 te vas a poder llevar esta oz Que está totalmente gratis en la llamada corte festivo Bueno mi gente y a continuación tenemos por acá pues la pirotecnia explosiva Que dice que te vas a poder llevar lo que son estos tokens de fuego Bueno más tokens de fuego por acá que son los FF Y te vas a poder llevar esta mochila Miren esa mochila está bastante épica me gusta Sobre todo que es totalmente gratis Recuerden que esa mochila pues es como de una especie como de puma creo yo Rugido coronado es el nombre Nivel 2 y nivel 3 De hecho yo creo que es la especie como de un puma pequeño o de un león pequeño Luego se convierte en este y esta sería la tercera Miren esa mochila hoy si se la rifoga arena Está bastante bonito Y te estarás preguntando seguramente Como puedo conseguir lo que son esos token de fuego Token FF le llamo yo Bueno mi gente para poder obtener esto pues ustedes estarán preguntando Tío Soma pero será que lo puedo encontrar en el mapa La verdad es que no Vean mi gente este evento estará disponible durante 15 días Que te vas a poder llevar Pues obviamente te vas a poder llevar lo que es esta cabellera Uy hermano está bastante guapa la cabellera Se ve muy bonita Tenemos este maquillaje de la tribu Akuma Es un maquillaje que pues está bonito Ojos rojos que es un vampiro Que onda Tenemos por acá lo que es la camisa Akuma superior Miren esa cosa ahí a un lado Tenemos también por acá lo que son los pantalones De hecho es una falda Si es una falda También tenemos por acá lo que son los zapatos Todo está muy 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 bonito Díganme en los comentarios que les parece Y pues también tenemos lo que es la ticket Tenemos que podemos obtener lo que son más tickets de la look royal Vean mi gente podemos obtenerlo varias veces Por lo que yo veo Tres veces creo yo Y también tenemos esta caja de armas Emperatriz de loto ¿Recuerdan el alboroto que se armó cuando esto venía bugueado? Recuerdo esos tiempos mi gente Ahí tenemos esta Mato de velocidad y disparo Más menos uno de precisión Y la pregunta central de esto Pues básicamente sería Tío Soma ¿Pero cómo puedo conseguir esos tokens de fuego? La respuesta la tenemos en la parte inferior izquierda Donde nos dice que tenemos un festival de canje del 4 de enero hasta el 18 de enero Dice por acá Obten FF tras cada partida Y canjealos para obtener premios Bueno ¿Qué significa eso? Pues te paso el ejemplo ahorita a continuación Bueno pues estos tokens los vas a poder obtener después de cada una de las partidas Ya sea en Bay Royale Ya sea clasificatoria En clásico O en duelo de escuadras Es decir cada vez que termine una partida Te estará apareciendo pues la cantidad de tokens que estarán asignándote En este caso a mí me dieron 6 tokens Están por acá donde dice recompensa Y pues de ahí es que tú vas a poder obtener lo que son esos tokens Ya que en el otro evento pues como te vuelvo a repetir En el de la mochila Estará desbloqueándose hasta el día de mañana me parece Veámoslo por acá Así de que seguramente muchos de ustedes estarán con la duda ¿Por qué está bugueada esta cosa? La pirotecnia explosiva No me carga o no me da lo que son los premios Lo que sucede es que este evento estará disponible hasta el día de mañana 5 de enero de 2024 A partir de las 4 de la mañana Y terminará el día 8 de enero Así de que yo te recomiendo que el día de mañana Pues ya consiga lo que son tus tokencitos Y te lo puedas Te puedas llevar lo que es la skin de la chica Y pues obviamente te pongas a jugar una hora nomás Y te lleves esta mochila Muchos se preguntarán Tío Soma ¿Pero por qué no me dan tokens el día de hoy por acá? Pues por lo mismo que estará disponible Hasta el día de mañana 5 de enero F en el chat mi gente F en el chat por eso También tenemos por acá lo que es el evento de la torre del rey Y pues muchos me estaban preguntando el día de ayer Tío Soma ¿Qué pasó con ese evento? De hecho yo tengo yo lo que es la máscara del viejo La barba del viejo Ya lo tengo desde hace muchísimo tiempo Pero muchos me estuvieron diciendo Tío Soma ¿Te diste cuenta que el evento estaba en error? Pues quiero informarles de que ya se encuentra disponible ¿Cómo ingresas? Subes a la parte superior izquierda Donde dice descubre más aquí Y luego está por ahí la barba del viejo Disponible desde el 25 de diciembre Hasta el 7 de enero Así de que si no la tienes Pues ¿Qué esperas? Apresúrate para poder obtenerla Bueno si tú quieres también Bueno y otra de las novedades que tendremos En la nueva actualización Es una nueva animación Para la personaje Sonia Vean amigos Esta es la animación estándar Y la nueva animación que Garena estará incluyendo Es esta Hay unos como átomos Y hay un como universo en el fondo Y esa es la nueva animación Que Garena está incluyendo En el servidor avanzado Aparte que también tenemos la llegada Bueno este es el aspecto de habilidad Escudo Galáctico Ahí está gente Ahí lo pueden leer Y pues aparte de eso Mi gente Tenemos la llegada De un nuevo sistema De lobo solitario Con dos habilidades activas ¿Qué significa eso? De que vas a poder equiparte Bueno si el lobo solitario Vas a poder utilizar Por ejemplo A Loki Vas a poder utilizar A CR7 Al mismo tiempo En la partida Si quieren un video de eso Pues también lo podemos hacer Otra de las novedades que tenemos Es que acá en el apartado En lo que son los aditamientos Podemos visualizar Que Garena está incluyendo Este escudo Pero de que se trata brother Pues esto se trata De los aditamientos Cuando tu elijas Uno de ellos Te estarán dando Lo que son las recompensas De la derecha Dependiendo el nivel Y dependiendo Que modo de juego juegues Por ejemplo Bay Royale Duelos de escuadras Por ejemplo Si eliges este de cazador En duelos de escuadras En el nivel 1 Te van a dar estos aditamientos En el nivel 2 Estos Y en el nivel 3 Esto Que es prácticamente Como para correr Más rápido Este como para curarte Dice super energizador Y Frisea El arma En duelo de escuadras Ok Algo así Dice Bueno mi gente Y ahí tenemos Cada uno de ellos E incluso también tenemos El nuevo personaje Raiden Que todo esto está llegando Ya en el servidor avanzado Ya subí lo que son Dos videos acerca de eso Así que rápidamente Pasamos a la etapa De los saludos Mi gente Un saludo especial Por acá para nuestro amigo Orlando López 3433 Gracias por dejar tu comentario Un saludo también por acá Fabián Juárez 6462 Gracias por dejar tu comentario Saludos a Oscar Octavio YQ1UZ Gracias Saludos a Enrique Producciones Ahí dejaron su comentario Todos estos cracks Un saludo también por acá DKGhost15 Gracias por dejar tu comentario También un saludo a Jason1136 Claro que si me di cuenta Mi brother Saludos a Negr... Ne... Hoy de 14 Saludos también por acá A Camacho Gameplays 3.0 Pues finalmente Un saludo a nuestro amigo Luciano Carranza Hasta la próxima Bye Se cuidan Feliz día ¡Gracias!